ok chavos como estan este es el video numero 2 si quieren ver como empece a desarmar esta transmision vayan al video numero 1 este es el video numero 2 me estaba comentando que este tambor voy a hacer un video completamente de esta como lo desarmo todo lo que lleve y como van a acomodar todas las piezas entonces en el otro video me quede cuando le quite este plato lo estoy acomodando para que vean como es como va cuando lo empiezo a sacar por si empiezan a ver solamente este video ok entonces este ya lo calé no tiene ninguna fugue de tambor para mi el problema no es interno para mi el problema es algo eléctrico como quiera lo voy a desarmar y vean como esta el show no me gusta cortar los videos pero cuando me lleguen a hacer que tienen que hacerlo este video lo que voy a cortar por esta vez tengo el video numero 2 sobre esto es una transmision 42 RFE es una Dodge Ram 2007-2008 1500 como estaba comentando primero tenemos que quitar el candado este de aqui arriba y luego quitan este candado, este candado este plato, plato de presion ahorita que yo calé este tambor que lo chequee con presion no tenia ninguna fuga yo les convenci del problema no creo que este aqui pero como quiera se los voy a enseñar ok ya saque el plato este, el plato este de esta mero arriba, miren como esta como cónico desde aqui adentro esta hondo, esto va hacia arriba y donde esta liso va hacia abajo que es donde trabajan los cloches llevo dos cloches y un plato, los voy a poner otra vez plato de presion, un cloche, un plato y otro cloche llevo dos candados, llevo un candado, miren este esta completamente liso aqui tiene un escaloncito chiquitito pero esta completamente liso de aqui y este, y este si tiene una ceja hacia arriba todo este entonces este es el que va hacia abajo, este va asi y este va para arriba para que no lo vayan a poner volteado, no se se alcance a ver aqui se lo voy a poner, miren la ceja de que les hablo y de aqui esta liso, miren como de aqui esta liso, aqui tiene una cejita muy chiquita pero la ceja es esta, esta liso estaba hacia arriba se tiene un poco de candado los candados que van aqui son delgados estos son iguales, no hay ningún problema se los pueden intercambiar no pasa nada no pasa nada y ya miren sacar este y sale completo fíjense cuanto se lleva les voy a contar uno un clutch, un metal, un clutch un metal, un clutch, un metal, un clutch un clutch tiene una vaseta que parece arañita, tiene cinco patas Y aquí va una guasa lisa Tiene tres patas La guasa lisa entre nuestros tres hoyitos Vienen detalles, sigan viendo Aquí es donde va la guasita que tiene cinco patas Esta que es en cualquier posición, no hay ningún problema Ahora miren Aquí va una guasa Aquí está, tiene varias patitas Este va hacia abajo Aquí hay un candado Este candado está como cómico, como de bajadita Este va hacia arriba Y bien, si está liso, va abajo Este se va a traer un poquito secarlo Lo voy a meter, lo voy a dejar con la pica allí Y voy a buscar otra pica que tenga un enganchito Para poderlo enganchar y jalarlo Aquí está Aquí está Lo que les comento es que Estos candados me han salido cobrados varias veces Estos candados se los pueden cambiar de una vez y se les hace mejor Lo recomiendo que no se les hace que cambie Aquí está Lo que les comentaba El candado este Y aquí está como desgastado Eso va hacia arriba Y lo que está liso Va hacia abajo Luego tiene un plato de presión Aquí está este plato de presión Aquí tiene Tiene un poquito más de desgaste aquí Y este es para que siente Para que puedan meter este candado Lo puedan manipular Lo puedan hacer para acá Y para allá cuando lo están sacando Al revés Miren cómo está Tiene una ceja Pero está bien pegadito al diente Ahí no va a entrar el candado Entonces cuando se lo quieren meter No van a poder ni meter ni sacarlo Entonces la forma correcta como va Es así Donde tiene más desgaste hasta acá Ok Entonces ya saben El que tiene el tinto hacia abajo Es el que va para abajo Lleva otro candado Abajo del que sacamos Lleva otro candado Este es para que siente el plato Lo voy a sacar para que lo vean Siempre batalla un poquito con estos Pero es normal Esto ya saben Este está parejo Este es de cualquier lado Entonces aquí no hay ningún problema Si lo están viendo Entonces ya saben Aquí es donde En este es donde sienta Disculpen si está dando una llamada Lo está viendo Que aquí es donde sienta Queda parejo Miren Ok Pues va este candado Y luego este sienta El plato sienta arriba Y luego va el otro candado Y por eso tiene un poquito más de juego Aquí para que el candado pueda entrar y salir Ahora sí Vamos a sacar los coches Si te gustan Miren en otro video Para que vean como Cuando chequeé este No tenía ninguna fuga Miren todos los coches Están casi nuevecitos Pero ya vienen Aquí como quieran Cambiárselos Miren Lleva Clutch Metal Clutch Metal Clutch Metal Clutch Y metal Así va Lleva esto Lleva un candado Luego este sienta arriba del candado Luego va otro candado Y luego de aquí siguen los cloches Ahora vamos a quitarle El 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 jefe este De un candado Este tambor de aluminio Este tambor del input Input zoom Que no se te vaya a pintar Vamos a usar Miren Este tambor del candado Ahora Un golpe mortal Aquí en el medio Suavecito Luego le metes un dado Que le quede aquí Un dado que le quede allí Y lo enfocas Ya salió Guardas el dado Con esta pierda Aquí está el input Estos se los deben de cambiar Bien Aquí también Ya quedó el puro tambor solo Aquí lleva tres anillos Deben de chequear Que el anillo no haga Ranura aquí adentro Porque se daña Pero todo esto está bien Voy a A cortar el El teléfono para acá Para mostrarles Como vamos a desarmar este Lo voy a mover poquito Para que no pierdan detalle Esta maquina es de mi hermano La mía la tengo ya en el otro cuartito Ok Ok Sigan viendo No pierdan detalle Voy a ver Cómo se mira Vamos a bajarlo un poquito Para que se mire el tambor No pierdan detalle Y no quedan ok, sigan viendo las pinzas las otras me cayeron gordas sigan viendo, no miren la panza ¿lo puxamos? otra vez, ¿lo puxamos? sacamos el candado ok, aquí está el candado y lo plano, lo liso, lo plano va para arriba si lo miran, viene como una pancita chiquita, como la mía eso va hacia abajo, deteniendo el pistón hacia abajo ok, ahora miren, sigan viendo ahí está ok, vean como va, entonces va el candado miren, checan este que no está mordido este se cambia pero está brand new lleva el resorte y lleva, este deben de chequearlo de aquí adentro, corre una liga en esto de aquí deben de chequear que la liga, aunque sea de plástico no lo van a creer, pero hace desgaste y esta no sirve, hay que cambiarla este no es el problema que está haciendo el que hace que la transmisión falle pero no sirve tiene desgaste aquí donde alcanza a tocar la línea de la liga si se alcanzó a desgastar así que cambiarla ahora vamos a sacar este se los voy a enseñar está fácil esta pipita para eso no están estas pinzas grandototas la mamá de las pinzas porque está fuerte este dinero no lleva resorte no lleva nada y lo pueden sacar así normal lo voy a acercar para que se mire mira canalla, mira ok yo sé que estoy con mi hermanota ahí voy a encender un poquito lo hacen así cuando lo hayan abierto para que pueda salir ahora miren como está este candado porque aquí es donde me ha preguntado varias gente varios camaradas aquí tiene como un desgaste está como desgastado hace muchos años yo pensaba que debía de ir al revés aquí está plano pero no lo que está plano es lo que detiene el pistón abajo y esto que está como cónico es lo que agarra aquí donde corre el candado entonces es la posición correcta yo antes decía pues hace la presión para acá porque no se abre pero no se abre porque queda bien sentado abajo en el dominio y ya no se sale entonces la posición correcta es así lo que está cónico va hacia arriba ahora estas son tres piezas estas tres piezas las vamos a dar bien duro y hasta por debajo de la lengua así como está como ya le sacamos todos los candados le van a pegar aquí con un martillo de plástico o con un palo o con algo que no haga ceja y tiembla el teléfono se echen a correr no se va a caer la casa ok ya lo saqué miren aquí está una pieza lleva una liga dos tres esta les recomiendo cuando lo laven vayan cambiando liga por liga para que no se equivoquen ahora este lo voltean y le pegan por la cola despacito que no lo vayan a dañar porque es aluminio despacito que no lo vayan a hacer marca con la cola del desarmador y ya se despegó miren que fácil no tienen que meterle nada para que no le hagan presión porque si lo marcan deja de trabajar si marcan este cuando lo metan ahí pueden morder la liga o puede haber fuga miren entonces está bien tenemos que sacarlo para ver que no haga ceja aquí porque como este está haciendo esto la liga se ceja todo esto está muy bien no debe estar golpeado y aquí está este otro cuida en esta pieza también todo está very good very well pues ya vieron todo lo que lleva el tambor este voy a probar para que vean como y que lleva todo ese tambor miren entonces se los enseño ok voy a poner todas las piezas como van este este un lado Ok, ok, pues no lo pongan así, bueno los dos candados, ya les dije el que tiene como el cónico hacia arriba, y esto va abajo del propio plato de presión, agarrado, para este, aquí hay una guasa, para este con esta guasa aquí, esta guasa me llevo aquí arriba de las 5 patitas, aquí lleva la guasa adentro, y luego va sumamente, como ya esta del plato de presión, si esta esta arriba ya del plato de presión, sigan viendo, dice este es el muchacho, ahí viene ese muchacho, sigan viendo, ok, luego va este, va el candado, luego va este que queda arriba de este, este plato de presión queda arriba del clutch, luego lleva un clutch, un plato, un clutch, y luego el otro plato de presión, este lado esta liso, y este lado esta hondo, asi, este candado también va arriba del otro plato de presión, cuando lo meten en aluminio, luego este aquí, y este candado va aquí en medio, aquí esta todo, a ver, luego está en el video, este chavo me preguntó como iban esas partes dentro de ese tambor, para que se den una idea, primero va ese, luego el aluminio, este va aquí dentro de este, luego este va dentro de este, este va dentro de este, luego este va dentro de este, luego sigue el candado, luego sigue este, luego el resorte, luego sigue este pistón, cuando tienen que tener cuidado que no se muerda la liga, porque cuando el candado se mueve, entonces ustedes lo pueden mover con un poquito con el desarmador, aquí debe entrar, porque si no la liga esta, se hace para arriba y se daña, luego sigue el candado, ahora si metales, va un metal, un clutch, un metal, un clutch, un metal, un clutch, un metal, un clutch, luego va un candado, el candado plano, luego va el plato de presión, y luego arriba lleva el candado que tiene como la cejita hacia arriba, para arriba, luego sigue la guasita esta, esta entra aquí, pero el concepto es armado, luego sigue esta pieza, ahí trabaja la guasa, y esta de 5 patitas, la que parece araña, entra aquí, en cualquier posición queda, no ningún problema, luego sigue este, aquí lleva otra guasa, miren se va a caer, otra grapucho, se cayó, es una guasa de fierro, lisa, esta es la que trabaja aquí, ok, luego sigue el clutch, el metal, clutch, metal, clutch, metal, clutch, candado, plato de presión, y ya saben como va todo, entonces este, que no se les olvide meter este, este, cuando ya tienen armado todo esto, con todas estas piezas primero, meten este, y ya le meten el candadito este, que no se les olvide, entonces ya saben voy a procurar hacer videos un poquito más este, un poquito más continuamente, pero este me cuesta mucho trabajo, porque gracias a Dios tengo mucho trabajo, y se me dificulta un poquito, muchos me han hecho muchas preguntas ahí, pero voy a procurar agarrarme un sábado y hacer contestar la mayoría de preguntas que pueda, entonces ya saben que Dios los bendiga, cuídense, suscríbanse, vámonos.